Hola, ¿te cuento un cuento? Érase una vez una niña llamada Cristina, como yo, que vivía con sus padres en una gran ciudad. Cristina era muy feliz, pero le faltaba algo. No conocía a sus abuelos maternos. Sus padres le habían contado que vivían muy lejos, en un pueblo rodeado de montañas y bosques. Por eso era difícil ir a visitarlos. Ay, pero ella soñaba con abrazarlos, jugar con ellos y escuchar sus cuentos. Un día sus padres le dieron una gran noticia. Sí, iban a viajar al pueblo de sus abuelitos para pasar las vacaciones con ellos. Ah, Cristina estaba emocionada y muy nerviosa al mismo tiempo. No podía esperar para verlos. Ay, ya se imaginaba abrazándolos. Preparó su maleta con mucha ilusión y se subió al coche de sus padres. El viaje fue largo y muy cansado. Uy, uy. Pero valió la pena. Al llegar al pueblo, Cristina vio una casita de madera con un jardín lleno de flores y un cartel que decía, ¡Bienvenidos! Sus abuelitos salieron a recibirlos con una gran sonrisa y los abrazaron con cariño. Cristina sintió una alegría inmensa al verlos y se lanzó a sus brazos. ¡Abuelito! ¡Abuelita! Estaba muy feliz. Hola, Cristina. Somos tus abuelitos. Te queremos mucho. Mucho, mucho, le dijeron. Hola, abuelitos. Yo también los quiero. Gracias por invitarnos, les respondió. Bueno, los abuelitos la llevaron a su habitación, donde le habían preparado una cama con sábanas de colores y un peluche de conejo. Cristina se sintió como en su casa y les agradeció los detalles. Esperamos que te guste, Cristina. Queremos que estés cómoda y feliz, le dijeron los abuelitos. ¡Me encanta, abuelitos! ¡Me encanta! ¡Es todo muy bonito! Les dijo Cristina. Los días siguientes fueron maravillosos. Cristina disfrutó de la naturaleza, de los animales, de las comidas caseras. ¡Mmm! ¡Qué rico! Cocinaba la abuelita. Y de las actividades que le propusieron sus abuelitos. Aprendió a hacer pan. Sí, señor, como todo un panadero. A cuidar del huerto. A tejer. A pintar. Y a tocar la guitarra. ¡Tam, tararararararam! También jugó al escondite. Al parchís, al dómino y a las adivinanzas. Pero lo que más le gustó fue escuchar... Sí, los cuentos de sus abuelitos que le contaban todas las noches antes de dormir. Eran cuentos de aventuras, de magia, de amor y de humor. Cuentos que habían pasado de generación en generación y que ahora compartían con ella. Cristina se sentía muy feliz y agradecida con sus abuelitos. Ellos le habían enseñado muchas cosas y le habían hecho reír y soñar. Cristina quería darles algo a cambio. Algo especial. Algo que les recordara su visita. Pero no sabía qué podía hacer. ¿Qué se te ocurrió? ¡Ah! Y un día se le ocurrió una idea. Decidió escribir un cuento para ellos. Un cuento que hablara de su experiencia. De lo que había aprendido y de lo que sentía por ellos. Se puso manos a la obra y con mucho esfuerzo y cariño terminó su obra. El último día antes de partir se los entregó a sus abuelitos como regalo. Ellos lo abrieron con curiosidad y se quedaron sorprendidos. ¡Ah! Y emocionados al ver lo que era. Era un libro hecho por Cristina. Con dibujos y letras de colores que se titulaba el regalo de los abuelitos. Lo leyeron juntos y se sintieron muy orgullosos y felices de sus nietas. Cristina, este es el mejor regalo que nos podías hacer. Nos has conmovido el corazón. ¡Gracias por este cuento tan hermoso! ¡Te queremos mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! Le dijeron sus abuelitos. De nada abuelitos. Yo también les quiero dar las gracias por todo lo que me han dado. Este cuento es una forma de decirles que los quiero y que no los olvidaré. Les dijo Cristina, se abrazaron con mucho amor, mucho fuerte, fuerte, fuerte. ¡Tan fuerte! Y se despidieron con lágrimas en los ojos. Cristina prometió volver a visitarlos pronto. Y los abuelitos le dijeron que la iban a esperar con sus brazos abiertos. Cristina se subió al coche con sus padres y se alejó del pueblo, pero no de sus abuelitos. Ellos siempre estarían en su corazón y en su memoria. Al igual que su cuento que era el regalo para sus abuelitos. ¡Seamos muy felices siempre! Akira Grosende ¡Alguien muy rápido! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video